Hola, soy Chris Wilson de Grinding Gear Games. Gracias por acompañarnos en el live stream de Path of Exile. Tenemos un show de hoy con anuncios para Path of Exile 2 y el lanzamiento exclusivo de Path of Exile Affliction. Tenemos un montón de anuncios. En consola el 13 y el 8 es el lanzamiento de la liga. Y tenemos cosas de para 2 Exile 2. ¿Sudo el volumen? Vamos a empezar con Path of Exile 2 donde Jonathan te va a pasar a través de nuestras anuncios más recientes. Mark va a tomar un nuevo título y va a pasar a la nueva Path of Exile Affliction que se lanzará en una semana. Bueno, no sé cómo poner los subtítulos. Te lo juro que no. TG. Yo les traduzco. Como siempre. Path of Exile 2 primero, después Affliction, después del Challenge League. Patch notes hoy. Ok. Hoy. Ok. Bueno, qué hermoso sea de Path of Exile 2. Te lo juro. Mira cómo se caen los árboles cuando pasa ese mamut. Están los distintos arquetipos. Este guerrero que es lento y fuerte. La Hunters. La Hunters va de melee a melee a melee a melee a melee y a back. La Hunters. La Hunters va rango y melee y el verdadero potencial es cuando combinas ambas, ambos playstyles. Los Spellcasters. Los Spellcasters. La Hunters es un puro caster que mucho prefiere estar en la rango y descargar poderes en sus enemigos. Si se encuentra se acercada por enemigos, le gustaría usar un poder para escapar que los llevarlos a la derecha. La hechicera prefiere estar de lejos para destruir a sus enemigos en lugar de estar cerca. El Druid también es un Spellcaster. Pero usa sus poderes para mejorar sus habilidades melee. Cada clase se siente muy distinta de jugar. Es hora de chequear al mercenario. Es el de la ballesta. Creo. Bro, el fuego. Jesus. En cada clase queremos que el combate se sienta distinta porque el fuego se instante en vez de necesitar ser recogido. Esto significa que necesitas un feedback inmediato. Clicando el botón debería hacer que el personaje se sienta instante, como en un shooter. Se siente como un shooter porque apenas tocas el botón sale la flecha a diferencia de un arco. No hay ningún delay. Tenemos ballestas que funcionan como rifles de asalto snipers y escompetas. Y ahora tenemos movimiento doble SD, baby! De hecho, si te gusta jugar así lo puedes usar en cualquier clase. Puedes cambiar entre uno y otro en cualquier momento. El camino de Exile 2 es todo sobre combinações de habilidades y esto es donde las habilidades de asalto. Este es un primer golpe de asalto y ahora mismo tengo armado de asalto de asalto, lo que hace muy efectivo cuando enfrenta un grupo de enemigos desde que se pierde a través de ellos. ¡Bien, Horus! Ok, dice que hay distintos skills. Hay unos skills que son de de munición. los que están aquí abajo. El primero era el Pierce atravesado a los enemigos. Este no atraviesa pero los quema. Les va a aplicar Chill y los puede congelar. Bueno, como se rompe el hielo, o sea, es fantástico. Este es un lanzagranada. Ok. Esto es como un skill adicional. Estas grenades take a while to explode, so it's a good idea to pair them with some kind of crowd control, like permafrost burst shot. Bro, esta zona se ve muy detallada. Se ve muy detallada esta zona. Holy man. We have other grenades too, though. This attachment is a flash grenade. Tiene una granada de flash? Tiene una flashbang? Es una flashbang! Bro, tienes una flashbang en poder! Ok, esa no la hubiese eliminado nunca. Una granada de aceite. los pone lento pero supongo que las puedes prender en llamas, ¿no? ¿No? extra daño si están en aceite, obvio. Esto es Poe o Cod con cámara sentinela? okey. con esta ballesta puedes disparar mientras te mueves. Bro, el ataque al enemigo estuvo brutal Entonces esto Literalmente tienes skills en los que puedes Atacar mientras te mueves Y se ve por lo menos La otra ballesta, la que es rápida Puedes romper la armadura de un enemigo Cuando le rompes la armadura Puedes cambiar la otra Para hacer más daño Y miren que hay una barra Justo debajo de la barra de vida Supongo que es lo que están rompiendo La armadura o algo así No pongo el ataque El ataque del enemigo este está genial O ese skill tiene que cargar un poquito Miren como se pone la ballesta toda de fuego Mira el número Una vez que te caliente la ballesta Puedes añadir extra daño de fuego Cualquier granada que tires Wow Men, o sea Esta clase es literalmente distinta A cualquier otra cosa que haya visto En Pados Excel O incluso en otro juego En RPG me refiero Es la segunda guerra Si los nazis tiraban Sumoneaban los demonios ¿Saben Hellboy? Bueno Así Men, pero se ve brutal Men, no puedo Con lo bien Que se ve Esto Esto Y estamos viéndolo Con el encoding de Twitch y todo Esta funciona como un sniper Cuando algo es muy rudo Puedes usarlo Cosa mía falló Ah no, ahí le dio Oh mira No es tan buena la sniper Déjame decirte Otra cosa es que Los stuns duran un montón Acá Ahora La versión incendiaria de PowerShot Es más como un lanzador de roca Que hace un gran explosivo A distancia Nunca he jugado a los armas Estaba en la impresión de tanto Esto Si, de hecho jugué con el rifle No se siente igual Tú al lanzar Te puedes mover Mientras disparas Porque yo sé Cuando te cambias Del arma El rifle Yo sé Justamente jugué con esa Y era cool Pero no es igual O sea Ni siquiera estoy jugando todavía Y sé que no es igual ¿Se ve fuera de lugar? I don't know ¿Es en serio? O sea Dice que se ve fuera de lugar Pero Eh ¿Qué onda Tornado Shot? Entonces Tornado Shot No problem Nada, o sea Claramente es lo que están diciendo Quieren que cada clase Se asienta completamente distinta a otra Y me parece que está bien O sea Esto se nota que es Completamente distinto A las otras Que mostraron O sea Pones el hielo Y después le dispara Con lo que traspasa Para pegar detrás del hielo ¿Cuál es el boss de esta área? Vamos a ver Vamos a ver el boss Oh shit Tiene una Una tijera gigante No, 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 no Oiga Te voy a mentir Me da What the fuck Bro Se acaba Se acaba de hacer Una cesárea En medio del combate ¿Tú me estás jodiendo? No, no, no No parió Man Jesus What the fuck Bro 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 Y saca la mierda Y son dos voces ahora Bro Y la música Yo estoy asombrado What the fuck What is this O sea Jamás hubiese esperado Un boss De esta manera Pero me encanta Sí, literal ¿Qué está pasando aquí? Jesus No sé qué acto es En Pados Exile 2 Esto Jesus Men Eso ¡Hay algo checklist! León El Son 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 Son